Hola a todos, bienvenidos a la primera guardia, soy Rodcon Barrow y este es otro capítulo de Ark. Digamos estos raídeos, porque os voy a mostrar unos raídeos, van a tener varias partes. Fue todo durante una tarde, que fue bastante entretenida y tuvo de todo un poco. Y lo que hicimos fue sacar a nuestro Tyrannosaurus Rex y a nuestro Spinosaurio a dar un paseo para subirles un poco de nivel. Y en este primer raídeo, la verdad que los chavales se lo tomaron bastante bien. Lo único que tuvieron el fallo de que pusieron sus dinosaurios en modo de ataque y les tuvimos que matar. Y la verdad que no teníamos intención, porque además les intentamos no matar. Y como veis, ahí está la mítica ruca del Rey León, y ahí está la base, y esa es la primera que vamos a raídear. Y luego pues también con nuestro amigo Zip hubo un momento muy gracioso que ya veréis más adelante. Así que nada, disfrutad del vídeo. Ahí le puedes probar un poco y lo matas todo, chaval. Pero esa es la piedra del Rey León, ¿no? Sí, es donde teníamos la base en el otro server, ¿a qué? Ah, coño, sí. Claro, en la parte de arriba. Sí, sí, cinco trices tiene. Eh, me voy a liar aquí a tirar grana. No tiene ningún bicho agresivo, tío. O sea, ¿sabes? Que defiendan. Son todos tristes y hostegos. No sé si entrar por el tejado... Aterrizan en el tejado, si acaso. Pero vigila después que no se vaya a parlo. Esperar a que venga él. Así que cuando ya estéis los tres ya podéis hacer lo mejor. Lo que pasa es que es una mierda porque el águila, tío... Pues pesado seguro y aterriza al campo abierto. Bueno, vete abajo con el águila. Porque estamos nosotros. Que... Espera, 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 espera. Y la muralla es de madera. Eso no lo aparentamos en un momento. Aquí no sé yo si vamos a poder subir, eh. Hay que dar toda la vuelta, me parece. Ah, es madera. La voy a romper a bocaos. No, no. Me refiero a... A Robillo. Sí, sí, hubo otros, ¿no? No, no. Pero es que por ahí no se puede subir a pie. No puedes hacer el equilibrista, eh. Sí, pero es que aquí no hay pared. Oh, sí, sube, sube. Vale, vale. Es que es que ahí abajo falta un eslabón. Ya. Ojo, que matada de muralla, chaval. Vale, perfecto. Y aquí tiene que ver... Vale, espera que pega en realidad, por sí. Vale, vamos a hacer un boguete como la copa. Pero es que no, eh. Aquí tiene que haber un montón de gente jugando. No me jodas, tiene una de madera que es cita. No, tío, a ver, 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 a ver. No sé si eslabón de madera, tío, pero igualmente vaya currada de base, tío, pobrecito. Eh, ¿cuánto te quedan pegados con las que te dije tú? Eh, un segundo que me estaba hablando. Pues tengo la boca del sí. Si quieren contiene ustedes que ya lo voy. Bueno. Lo que vamos a ir rompiendo es los pinchos de arriba, tío. ¿Cómo se rompen? Con una granadita. Yo estoy la granadita. Esos son de madera, puedes romperte con la lámpara. No, pero atrás es daño, tío. ¿Dejamos la guila ahí? Sí, ahora. ¿Quién me hizo daño? A ver. Ha tomado por culo, tío. Ah, pero que la tortuga era de ellos, ¿y tú? Que se va como en ellos, conmelo. Que viene, que viene, ¿eh? No te pongas farruquita porque te reviento como una pita, ¿eh? ¿La has disparado? Y tanto. Aguanta que te cae la puta tortuga, tío. Pues qué nivel tiene, la cabrona. ¿De perrito guardiaco o qué? ¿Cómo aguanta, no? Joder. La estoy dando candela y no... Aguanta un huevo, tío. Bueno, ya los pinchos se le han tragado los redentes. Así que... Vamos para allá. Intenta no cargarte a los trikis. A los trikis ya les tengo, ¿eh? Vamos a cepillarnos la puerta, nada más. ¿Sumimos arriba el techo, no otro? Es que... Esta que es de madera. Esta es de madera, ¿eh? Yo creo, ¿no? Sí, sí, es de madera. En cuanto entréis, os atacarán a los otros, supongo, ¿eh? No creo. ¿Me has tirado las granadas desde lejos? ¡Qué animal! Oye, me voy a reventar los pinchos ahí. ¡Qué animal, colega! Pues nada, a tirar granadas, que pago las hemos farmeado. Hostia, se me quedó. Mira qué demolición, chaval. ¡Qué ven, tío! Contrólate con las granadas, tú. Estás tirando granadas a los pocos y luego vamos a necesitar la piedra. Es un peligro, tío. Ahí, ahí, ahí. Que la piedra... Hay un tío aquí dormido. Vale. Vamos. Mira, a ver, por si... Ya es pa' maniobrar ahí. Los bichos creo que están en pasivo. Bueno, aquí tienen metal aquí abajo, ¿eh? La Fundations. Anda. Ya está con la granada. Claro, tío. Debería reventar eso, ¿eh? Pero es Fundations. Si se tira eso, se cae todo. No, es un hueco abajo, tío. Oye, podemos abrir un boquete nosotros aquí, que tenéis vosotros, ¿eh? También. Cuidado, cuidado, cuidado. No sé si votó pa' abajo la puta. ¡Hijo! Votó pa' abajo la granada, tío. La otra se quedó bien, pero está votó pa' abajo. Te ven, eres un puto peligro. ¡Cabrón, cabrón, cabrón! Te ven, tío. Que me la... Las granadas son jodidas de vista. De verdad, de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Es que... Es que... Es que... Es que eres un peligro. Que no... No se quedan ahí, tío. Cuenta. Cuenta hasta cuatro y tírala, tío. Sí, es lo que dice ahora, pero que se queda ahí, tío. Que va de rebota, que estamos embajados. Espera, espera. Mirad a ver si le estoy haciendo daño a esto aquí arriba. ¿A qué? A la madera. Yo estoy bugeando. Yo no lo daré. Algo de madera, tío. Yo no llevo a la madera. Cuidado, que como se asume es mucha la derecha, que es abajo. Vale, he abierto. Abajo. Tírtelo. Abajo has abierto. Cuidado. Rompe. Vigila el dos. Lo de metal aquí. El precipicio, eh. Vigila. Cuidado. Mech, error. Ahora veréis que han puesto los trick en modo agresivo y nos van a atacar. Así que doy un consejo a los que jueguen a este juego. Que si os están raideando, por favor, si veis que se están respetando a los dinosaurios, no los pongáis en modo agresivo, porque al final la gente que os está raideando no va a tener otra alternativa que mataros a los bichos. Y como veis, vamos con un dinosaurio rex y con un espinosaurio, así que se los van a comer con patatas. Así que el consejillo doy. Así que mucho cuidadete. A tu derecha. Lo que te lo rompe es esta parte de aquí encima. Ataca, ataca. Ataca un trinque. Mira que hostia te ha dado. Cuidado, el trinque se está atacando, eh. Me habéis tirado abajo, hijos de puta. Menos mal de paracaídas. No, lo descargamos, ¿no? Están atacando. Están agresivos. Están agresivos. Está abajo el pavo con un raptor, creo. No eres él. No, por eso hay que matar siempre los bichos, tío. Porque la peña se conecta a uno y los ponen agresivos. Menos mal que tenía paracaídas, chaval. Guau, es que te he visto volar, chaval. Coger el pavo del estego, joder. No lo veo. Está encima del estego. Yo no puedo... Así por el boquete. Oye, que no lo cojo, tío. Pues lo tiro abajo. Cuidado. Cuidado, no es que hayáis todos los bichos cortos, eso. No, por cul. Es decir, tú pégale, que te vas a meter un viaje para abajo. Hasta luego. Hasta luego, Luca. Hasta luego. Que cabe, chaval. Gracias por participar. Hay que matar siempre los bichos, tío. Es lo que toca. Yo ya no le doy... Hay un pavo abajo con raptor, por la izquierda. Sí, lo he visto antes. Cheven, a la izquierda, en el agua. Un pavo con raptor verde. Lo he visto, lo he visto. Voy. Todo vuestro. Coger el raptor, levantarlo. Y coger al pavo y levantarlo. Lo he movido, el cabrón. El puto este hueste no se muere, tío. ¿Las monturas las coge el dinosaurio? ¿Sí se las come? Si lo tienes en hable, creo que sí. Sí, sí, se las come. No, no se las come. Le caen al suelo, tú. Ah, vale. Te hace la bolsita y le caen al suelo. No sé si le estamos haciendo daño, ¿no? Es una música de pelea. Déjalo. Sí, ya te la va a ir pillado, déjale. ¿Te lees, tío? No, alejamos. Sí, sí, se me ha ido, se me ha ido el pavo. Está el pavo entre nuestras piernas, tío. Me acabo de comer. Dájalo y vuelve. Carlitos. Sí, sí, voy. Tiene más bichos dentro ahí. No, casi todo eso. No, no se estoy viendo. Me estoy comiendo todo. Le siento carne para él. Reventarlo todo, que me he intentado matar. No, no. ¿Qué es eso? Hay que reventarlo todo. Checa, yo no estoy. Este es agua de mierda. Hasta luego, teo. Mi fina, sobre todo, no cae de nosotros. Él les pegó volado. Ahí tiene a los agresivos, claro. Hay un tío dentro de la casa. Hay un tío en la ventana. Sí, la acabo de ver yo ahora. Es que hay que reventar esto rápido, porque pueden tirar las cosas al suelo, tío. Rob, espera afuera. Es que... Es que ya te entorpezo. Me quedo atrás. Tienes que romper la madera que está encima de la puerta de metal. Ya, pero por ejemplo, yo no llego. Y no te quitas ya y me doblas nada ahí dentro. ¿Y si estamos por el techo 7 con los picos? Claro. Sí, pero es que el problema, tío, es que me da palo de aparcar el águila ahí encima, porque es que se vuelven medias locas, ¿sabes? Si no, me trae tú y me la llevo en follow. Cuidado, Cif. Está el pavo poniendo vueltas para tirar las flechas. Vale. Me alejo. Acaba de abrir la puerta de metal. Ha salido. La dejo abierta, la dejo abierta, la dejo abierta. La dejo abierta, podéis entrar. La cerró. Vale, la puerta de metal y dentro... Es puerta de metal y puerta de madera después. Vale, pues nada. Eh, podéis ir recogiendo a alguien la... Acaba de abrir la puerta de metal otra vez. Todas las punturas de los bichos, ¿eh? ¿Me bajo? ¿Qué dice el tío? ¡Cabrones! No, 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 no lo destruís, que dejadlo la puerta abierta. Estoy andando en cabrones y lo habrá tirado todo al sol. Se lo está comiendo todo. No puedo salir. Vigila a tu derecha, ¿eh? Te veo abajo, te veo abajo. Cállate, joder. Yo que tú saldría de ahí, tío. No sabes tú lo que es, yo soy conduciendo. Ah, entrar para adentro y limpiar. Oye, estoy dentro, pero ves, es que no tienen una... Espera, espera. Me llevas tu alimento todo. Muchos no tiraron tu... Se ven porque tampoco les dio tiempo. Se ven, ¿qué haces? Se ven, ¿qué coño le estás haciendo? ¿Pillaste la montura? ¡Baila, baila, baila! Vienen por atrás, vienen por atrás. No me digas que le estás disparando al tío. Ah, ¿no? ¿Qué cabrón eres? Ay, señor. Está atrás el pavo. Comiendo el que está tomando la mía. Me he enganchado. ¿Qué dice el tío? ¿Lo tengo en la boca del Rex? No. Yo lo veo en la boca del Rex, ¿eh? Está corriendo en un gilipollas. Está a tu derecha del Rex. Ahora adelante tuyo. Matarlo porque yo no lo veo, ahora. Yo sí le veo. Me quedé debajo de la... Está subiendo por las piedras. Cógele, cógele. Ya, ya, ya lo vi. Cogerle. Hay algo que se ve. Que no, que no, que se ve. Que no, que no, que se ve. Que no he bugueado el machango debajo de la piedra, que tío. Yo flipo. Me tienes que... Bájate, sí. Y intenta cogerme a ver si me puedo levantar. Muerto. Porque estoy por debajo de la roca, tío. Hijo de puta, que susto. No puedo ni disparar, ni nada. No puedo hacer nada. Diff, sube. Coge a Semen con las garras. ¿Me puedo acoger, no? Se me manco, coño. Espérate, al tercer intento. No, me has pegado. Muy mal, me has pegado. Muy mal. Tiene que practicar, cuidado. Ha salido el tiro. A los pinchos. Ha salido el tiro. Entran ahí. Entran ahí y cogen. Por dios, las cosas. Y el cogen a la bomba, ¿qué tal? Ruge, ruge con el cielo a los aureos. Las que se las queden, son de triki, mierda. Sí, eran de triki, tal. Mábel, ¿por qué corren a esta? Ya está, la vas en realidad, Edu. Lo... Ha salido la diversión. Madre mía, un reventón, chaval. Los paus diciendo, no tiréis nada, no tiréis nada, está la puerta abierta. No, solo tiraron a estar solo, tío. Te lo digo, es que no hay una puta mierda. No hay nada en ninguno de los armarios. Bah, hay poca cosa, pero vamos que... No, es que el entus creenme que no. No, no sé si lo gastarán todo. Bueno, venir aquí con uno, tío, pa... ¿Qué? ¿Voy? A ti, es un meter. Es que raro habla el pavo. Escopetazo. A por culo. Jajaja. No me sacamos nada con la discusión, tío. No hay nada en el ente. ¿Qué, coño, pasa que se me queda... Ah, que no puedo saltar. Quieto, quieto, quieto. Porque estás cargado. Espera. Ah, vale, vale. Se ven. Se ven. He trabajado, tío. Perdona por la decepción de eso. Mierda de gente. ¿Y no me sacamos nada entonces? No. Qué bien, qué útil las ranadas. Vale, sí. Tira un par de ellas, hace tres, por ahí. La mierda, tío. Vamos a por otros, ¿no? Te estoy guardando la vida aquí, ¿sabes? Vamos a continuar hacia el norte. Por la derecha. Vale. Estás rompiendo cajas, ¿eh? No hay que hacer. Estás matando gente. Me he dejado encerrado, ¿eh? ¿A ti? Sí, pero vamos, que me la voy a pelar un poco. Reventarle la casa a los sueltos. ¿Para qué volviste, tío? Se han ido, se han ido. A reventarle la casa. Me han encerrado adentro. Es más, se está poniendo por el general, el tío LOL. Te ha hecho la mítica. Pues nada, pues fuera de casa. Nada, está fácil. Dile que abra la puerta. Tiene dos opciones. O abre la puerta, o me lo va a acabar. Se lo pongo. Puta, aquí la muete. Mira como ahora fue no rápido. Lo hice por trolear, no es tonto. Sí, por trolear, pero... Que no juegue mucho a eso. Sí, por trolear, no es tonto. Bueno, vamos para abajo, entonces. Vamos a esperar aquí. Le hemos matado una de bicho también. A mí que sí me matan. No llego a llevar para acá. Es que no entiendo. Mira, a lo mejor es que le dos esquivamos. No les hicimos nada y nos puso en agresivo. Esto es tonto, tío, eh. Yo, no, la próxima vez... Se ven, te sacaron de base. Sí, 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 me abrió. Si no, es que le tumbo le empiezo a tirar y granada. Si te digo, no estoy viendo igual de parte ese culo. Te ve encima de la cola del espinojaurio, ahí dando vueltas para la antigua. Es que va medio raro. La casa esa está ahí, medio bubeada, tío. Adiós, vuelvan pronto. Se le dijo de puta. Ole, para otra no pongas los animales en agresivo. No te los íbamos a tocar. Es que... Y ahí hicimos nosotros por evitar pegarles. Joder, haciendo equilibrismos ahí al lado del acantilado. Bueno, si se lo toma tan bien. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, mira, debe ser de los pocos que se toman bien los raidios. Y obviamente yo veo que la gente está farmeando tanto y luego lo atacan. Es el primero que se lo toma. Quiero decir que se lo toma bien. ¿El qué? Es el primero que veo que se lo toma bien. Estamos para reírnos. El Carlitos. Bueno, lo tanto, el pavo ese de Twitch y el LOL y el Carlitos se lo tomaron bastante bien. Es que este juego, tío, si no raidias, no te raidias, es en plan, ¿qué hago? Es que para eso juegas solo. Bueno, y este es el final de la primera parte de los raidios que hicimos esa tarde. Como veis, los chicos se lo tomaron bastante bien. Y oye, es que son cosas del juego. Y ya sabéis que aquí raidias un día y otro día te toca que te raidien. Y oye, es un juego, hay que tomárselo bien. Y para eso estamos, para echarnos unas risas. Gracias, espero que os haya gustado el vídeo. Soy Herodcon Barro del canal de YouTube La Primera Guardia. Si os ha gustado, pues le dais ahí un like. Os podéis suscribir al canal, pues si no estáis suscritos. Y luego, pues si tenéis alguna duda, sugerencia o simplemente queréis dejar ahí un comentario, pues ahí abajo dejáis un comentario y os contestamos el más rápido posible. Así que nada, ser buenos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!